Hola cabroneros del Youtube, hoy les vengo a enseñar como hacer que te salgan tus gadgets, o tu escritorio si de bar, calendario, y esas vainas, a varias personas cuando graban con el Camtasia Studio, no les sale eso, y hoy tengo la solución en mi caso tenía el mismo problema. Como ven el Stardock, tampoco les saldrá, o varias cosas que descarguen no, se mostrará y estará oculto. Comencemos, primero que todo nos vamos al inicio, vamos a mi PC y le damos clic derecho. Y propiedades. Juejuejuejue, si jode mejor me iré al CP, del escritorio y le daré clic derecho y propiedades. Como ven nos saldrá este puto cuadro, y le damos a la opción, opciones avanzadas. Luego le damos, configuración. Como ven, nos saldrá esto y le damos, a la opción personalizar. Y aceptamos todo. Bueno, amigos esto es todo, y verán que les saldrá su calendario, su reloj, y esas cosas que ustedes ponen que no les salen cuando graban, luego de eso no te vayas de fiebre o a grabar vete a Camtasia Recorder, y le das to all, opciones y si queráis haces una configuración es con la pantalla por si acaso. Bueno así yo lo hice y me funcionó, espero que les haya gustado. Juejuejuejuejajajajajajajajjuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejue Es mentira que me voy, XD, les traeré unas músicas pa' que cuando graben sus videos no mamen, Descarguenla se las dejaré en la descripción del vídeo Ahí va el primero hamster song ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.